¿Cómo ha ido la semana después de la derrota del pasado? La cantera de Sevilla siempre es una cantera muy competitiva, un equipo competitivo, muy difícil en casa de meterle mano, pero bueno, vamos a por esos tres puntos, pues como fue la salida de Ceuta, que no va a ser nada fácil y allá vamos con toda la ilusión del mundo a traernos esos tres puntos. Con cambios a la lista, imagino, ¿no? Vuelven Amin, Adri, no sé si Chico Díaz tienes intención ya de utilizarle. Va a ir convocado, sí, claro, y Amin y Adri, son importantes para nosotros. Perdemos a Zafra y a Antonio y recuperamos a Amin, a Adri y a Chico, ¿no? Y bueno, Javi ya está cerquita también de llegar. Esperemos ya, esta semana ya, hoy va a empezar a trabajar un poquito con nosotros y la semana que viene ir metiéndolo y tener un buen recambio. Porque Javi es un jugador también muy, muy importante en partidos como el del domingo, ¿no? Tan cerrados, tan complicados. Todos son gente que sabe jugar esos partidos y bueno, si los recuperamos para esta semana no. Pero bueno, estoy contento. Tener a Adri siempre me da mucha energía, ¿no? Es un futbolista muy importante para nosotros. Amin es otro jugador que también da mucha energía, que nos va a venir muy bien. Y Chico, pues tienes una alternativa más en ataque para el domingo, ¿no? ¿Qué tal la adaptación de Chico? Bien, bueno, no es un juvenil, o sea que se tiene que adaptar rápidamente, ¿no? Ya que bien, conocí a gente en la plantilla y bueno, jugador de calidad, de definir. Lo que hemos visto está un poquito todavía, le está costando el ritmo de las sesiones. Hemos hecho dos sesiones bastante exigentes y bueno, andaba un poquito. Ya aflojaremos para dar un poquito de tregua y a él le va a venir también bastante, bastante bien, ¿no? Pero bueno, contento. Creo que es un futbolista que nos puede dar buenas cosas. ¿La baja de Antonio Bello es muy sensible para el equipo? Bueno, nosotros habíamos valorado la posibilidad al sacar a Adri y a Amin el otro día con las tarjetas. Yo incluso había hablado con él, pero luego al complicarse el partido el otro día, si hubiésemos ganado el otro día yo creo que hubiese sido un buen día para pararlo y que recuperase un poquito, ¿no? Después de hacer los seis puntos consecutivos. Ahora si me dices, pues ya he perdido el otro día, pues hubiese preferido llevarlo a Sevilla. Pero ya está y ya queda limpio y luego tenemos dos partidos importantes antes de irnos de vacaciones que tenemos que sacarlos y vamos a tener a Antonio ya y a Adri y a toda la gente que estaba con cuatro, ¿no? Pero bueno, eso nunca se sabe si es bueno o si es malo. Ir a otro compañero, iremos de otra manera diferente y yo creo que intentaremos acertar en el compañero que elijamos, ¿no? Es la segunda vez que va a dirigir al equipo fuera de casa, pero la primera que va a vivir, ¿cómo la afición jerecista viaja en masa a animar al equipo fuera de casa? No sé qué opinión le da. Bueno, yo vengo de una ciudad también que la gente, como es el Sporting, va a todos los lados y yo siempre digo lo mismo. Como aficionado eso es espectacular, como profesional ver eso es espectacular. Es espectacular y ya se ha dicho a los chicos, es decir, cuando uno hace un viaje o se va a ver a tu equipo, lo que no le puede faltar es en la, ojalá podamos dar una victoria, ¿no? En la actitud, en la fuerza, en la ilusión, en todo, ¿no? Yo creo que la afición de Jerez es futbolera, sienta a su equipo, este es un equipo que está hecho con mucho sentimiento y lógicamente, pues bueno, quitarse el sombrero y ojalá podamos disfrutar con ellos allí a las siete de la tarde, darles una alegría y enganchar esos tres puntos que nos vuelvan a disparar, ¿no? ¿Tú dónde ves que el equipo necesita, bueno, apretar un poquito más? Además que te mejora en cualquier tipo es grande, pero ¿dónde ves que tú que...? Bueno, yo creo que el equipo viene de muchísimas jornadas ganando y empatando, ¿no? O sea, que el otro día no haya ganado, sinceramente, es un accidente, no es tampoco, es un partido en el que yo creo que el rival acierta en la que tiene, hay que felicitarlo, nosotros yo creo que ese partido, con las dos ocasiones, tres clarísimas en los primeros 20 minutos, hubiese sido otro partido totalmente diferente, ¿no? Entonces, si vas a valorar la trayectoria de un equipo en los últimos dos, tres meses, por una derrota el otro día, jodida, porque fue complicada para nosotros asumirla, pero luego analizas fríamente el partido, analizas todo y sin ser nuestro mejor partido, yo creo que de cien veces que juegas ese partido, es complicado que se te escape alguna, ¿no? Entonces, hay que darle tranquilidad, luego al final también, pues bueno, notamos lógicamente la baja de Zafra, de Amin, de Adri, gente importante para nosotros y no estuvimos bien, son partidos que yo creo que no debemos perderlos, no los puedes ganar, pues como el día del Utrega, hay que empatarlos, empata y sumas un punto, ¿no? Esa es la rabia que me dio, porque el equipo para estar arriba tiene que acostumbrarse a no perder y punto, ¿no? Pero creo que el bagaje del equipo es bueno, las sensaciones son buenas, la situación en la tabla es buena y todavía no hemos terminado la primera vuelta y ese objetivo de estar en esas cuatro plazas, lo tenemos ahí en nuestra mano y vamos a seguir peleando, ¿no? Entonces, bueno, aprender de lo que pasó el otro día, pero te repito que tampoco es un partido que diga, bueno, pues no se corrió, no se trabajó, no se tuvieron ocasiones, el rival te llegó, te hizo mucho daño, no, no fue ese partido, felicitar al rival en la que tuvo la metió y punto, eso es fútbol, alguna vez nos tocará a nosotros. ¿Pero es algo que le va a ocurrir posiblemente a todos los equipos de la parte de arriba, a los que están luchando, porque la presión está ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, lógicamente que cuando tienes más masa social tienes más presión, eso está claro, ¿no? Pero eso es bueno, tampoco, nosotros si van a ir un montón de gente a Sevilla, pues es algo que a lo mejor a los demás clubs no les pasa, ¿no? Entonces, bueno, la presión es algo que hay que convivir con ello y que no pasa nada, ¿no? Yo creo que estamos en un club muy bonito, con una ilusión, con un proyecto, con un final de temporada que ojalá podamos ahí pelear, poder ascender y es lo que tenemos que hacer, la gente está loca porque lo hagamos y cuando fallamos, fallamos, pero te repito que al final el bagaje del equipo es muy bueno, volvemos a tener un partido muy exigente, muy complicado y bueno, vamos a ver si podemos sacarlo y recuperar esos tres puntos, ¿no? El Sevilla no ha perdido en casa. Claro, me tocan todos, ¿eh? Un club de motivación. Joder, a ver, cuando me siento aquí juego con uno que no gana en casa, pero bueno, sí, es un buen equipo. Hemos visto ya cosas, luego, bueno, Dani los conoce bien, ha trabajado con el míster y bueno, a mí hay una cosa de la cantera Sevilla que me gusta mucho que es que compiten y los filiales generalmente los clubs se equivocan, buscan entrenadores jovencitos que les enseñen a mover la pelota, que no les enseñan a competir y en el Sevilla les enseñan a competir. Desde pequeños ya pegan bocados y eso es muy bueno. Entonces están muy preparados para lo que puede ser el fútbol profesional, fútbol de segunda B, de segunda y así hay un montón de jugadores de la cantera de Sevilla por todos los clubs de España, ¿no? Porque son gente que ya de pequeños tienen esa capacidad, saben sufrir, saben competir, saben ganar balones divididos, aparte de jugar al fútbol, ¿no? Entonces muchas veces los filiales nos equivocamos con los perfiles. Yo tengo mucha pelea con eso, ¿no? Siempre buscamos técnicos que tengan la faceta ofensiva como el paradigma de todo y luego los chicos llegan a los 20 años, se ponen en un campo de segunda B exigente o de segunda A y resulta que no saben competir, no están preparados para competir porque además en las canteras generalmente hasta que llegues a tercera o segunda B prácticamente te paseas en todas, ¿no? Entonces el Sevilla tiene esa facilidad que es un filial en tercera división y es un equipo muy, muy competitivo, muy difícil de ganar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido va a encontrar un equipo también que no es fácil de ganar. Entonces vamos a ver por dónde va el partido, ¿no? Para contrarrestar eso que dices del Sevilla hay que ser también intenso. Bueno, si no es intenso te comen. Comen, corren, buscan buenas transiciones y evidentemente tenemos que competir con eso. Ya se les ha avisado a lo largo de la semana, ¿no? Entonces va a ser un partido yo creo exigente, bonito. Tenemos dos ritmos de juego altos los dos, buen campo, natural y yo creo que se va a ver un buen partido. El físico también va a jugar mucho en ese partido. Hombre, hay mucha diferencia. Chico puede ser el padre de alguno de ellos. Por eso te pregunto. Y Ale, que no se enfade ni Chico ni Ale. No, hombre, no. Pero claro, es la vida. El fútbol cuando te está retirando, cuando llegas al final de la carrera en los últimos años y juegas contra un filial de este tipo, pues va a encontrar chicos de 17 años, ¿no? Que pueden ser, pues lógicamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? La experiencia que tiene Ale y Chico, el fútbol que tienen, tienen que jugar con esa ventaja, ya se les ha dicho. Evidentemente son gente que tiene muchos menos años que nosotros, pero nosotros tenemos muchos más años de experiencia de fútbol y gente como Ale y como Chico son jugadores de un nivel altísimo, ¿no? Que tienen que jugar con esa madurez y con esa experiencia para contrarrestar la velocidad, la ilusión, la calidad de los futbolistas jóvenes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.